Espero que les hagas partido Salve a nuestra gente y a mi hija Hace unos meses me pasé de Legend of Zelda por primera vez y joder, aún viéndolo con los ojos de un jugador de 2017, el juego es tan fresco y tan maravilloso como lo era el día en que vio la luz por primera vez Pocos videojuegos tienen un espíritu de la aventura tan puro, la sensación de descubrimiento y la necesidad de exploración son continuas Todos conocemos ya la historia que inspiró a Miyamoto, como se basó en sus paseos por el bosque de niño y como el plasmar sus experiencias en The Legend of Zelda ha influido a infinidad de creadores durante los años siguientes Pero 30 años separan esa primera aventura de Link con Breath of the Wild y por suerte nos seguimos reflejando en un niño perdido en mitad del bosque Breath of the Wild tiene los mismos ingredientes y el mismo espíritu que el primer Zelda Un héroe del que no conocemos ni su pasado ni su identidad Un vasto mundo para explorar sin indicación ni atadura ninguna nuestra exploración y un villano al que derrotar Así pues, la premisa es la misma y las intenciones parecidas Sin embargo, en algo se tienen que notar estos 30 años de evolución del medio Es curioso como Zelda ha tomado influencias de obras que cogen referencias de la saga de Nintendo Breath of the Wild coge lo mejor de cada casa Y añadiendo esa genialidad de diseño que solo Nintendo sabe hacer Ha conseguido un juego a nivel de mecánicas y de diseño simplemente maravilloso Empecemos por ahí Esta sensación continua de descubrimiento y aventura se logra a través de una serie de decisiones de diseño muy inteligentes y coherentes con el propósito de la obra Como he comentado, el juego comienza con Link despertándose en la famosa bañera Sin más equipamiento que unos calzoncillos Aquí es donde empieza el prólogo Que es el único punto del juego que nos obliga a mantenernos únicamente en una sola zona Una vez pasemos este tramo, ya tenemos todos los objetos necesarios para pasarnos el juego Incluso podemos ir directamente a por Ganon, sin ver nada más, si creemos Estos objetos de los que hablo están accesibles mediante una tablet milenaria llamada la piedra Sheika Y con ellos podremos resolver los numerosos puzzles con los que nos encontremos Y lo que es más importante, jugar con las físicas del juego Tenemos la famosa bomba de la saga En dos versiones esta vez, una cuadrada y otra circular Un imán, un paralizador, que sirve para golpear objetos paralizados y mandarlos a donde Cristo perdió la gorra con la energía cinética acumulada Y un congelador, que crea bloques de hielo en superficies con agua La gracia de tener todos estos objetos desde el principio Es que no tenemos ninguna limitación para ir a ningún sitio Como he dicho, podemos ir directamente a por Ganon o perdernos por las vastas tierras de Hyrule A lo largo y ancho de este mundo tendremos infinitas oportunidades para usar la piedra Sheika para interactuar con el entorno El sistema de físicas del juego hace que todo reaccione con todo Creando un sandbox donde el único límite es la creatividad El fuego, el frío, el calor, el viento, la electricidad Son solo algunos elementos que podemos usar a nuestro favor de mil formas Lo que hace que cada puzzle se pueda resolver de un montón de formas distintas A estos puzzles nos solemos enfrentar en los llamados santuarios Unas edificaciones desperdigadas por todo el mapa Que nos ofrecen mejoras de corazones y resistencia si superamos el reto de cada uno Hay 120 en total Y aunque la mayoría se superan resolviendo puzzles con las físicas del juego Hay algunos en los que se nos presentará una prueba de fuerza o algún reto de habilidad En general suelen ser retos variados y bien diseñados Aunque se les podría achacar que a la mayoría son demasiado sencillos Con los santuarios en escena vamos a hablar de lo mejor de Breath of the Wild Su mundo Ya lo he dejado claro La importancia de la exploración y la libertad brindada en esta épica aventura Es el punto clave del juego No exagero cuando digo que el mundo ha sido perfectamente diseñado y pensado hasta niveles enfermizos Nada se ha dejado al azar Los santuarios, los pueblos, los accidentes geográficos, los puzzles en el mapa Todo ha sido colocado al milímetro para que cada segundo que estemos jugando sea un segundo de descubrimiento Dado que el juego no nos da indicaciones La exploración es fundamental en el desarrollo del mismo El juego nos tienta a descubrir que hay más allá A desviarnos del camino Es común ir hacia nuestro próximo destino Ver una montaña, un bosque o una entrada Alguna cueva que nos incita a crear saber qué habrá allí Ese qué habrá allí es lo que motiva al jugador a descubrir los secretos que alberga el mapa No son pocas las cosas que podemos hacer Ni los peligros que supone la exploración del mapeado Aunque claro está El peligro más habitual serán los numerosos enemigos que nos iremos encontrando He leído a varias personas escribir que es el Zelda más difícil de la saga Yo no estoy del todo de acuerdo La dificultad de los enemigos da una referencia de las zonas que deberías ser capaz de explorar con tu nivel actual de corazones y equipaje Pero esto no se impone como una limitación Sino como una sugerencia que el jugador puede o no aceptar De hecho, en más de una ocasión me he aventurado en zonas para las que claramente no estaba preparado Y sin embargo, tras muchas muertes y horas pasando las putas, he conseguido abrirme de paso El combate en sí es una herencia de los juegos anteriores Pocas novedades aquí Fijamos a los enemigos con el gatillo Y con un botón repartimos leña Y con otro podemos saltar para esquivar los ataques Las novedades vienen con la cantidad de armas disponibles Y la polémica de que se rompan con el uso Tenemos a nuestra disposición espadas, lanzas, hachas, garrotes, buberans y un largo etc. de armas que podemos encontrar de varias formas a lo largo del juego La gracia y el acierto está en la coherencia entre cómo se usa cada arma y cómo se comporta cada enemigo El juego nos obliga a cambiar constantemente de arma y estrategia para afrontar a cada tipo de enemigo Que las armas se desgasten también lo ve un acierto Es otra mecánica que nos obliga constantemente a explorar el escenario y a buscar todo el rato armas nuevas Además, también nos fuerza a usar toda la variedad disponible Ya que a medida que se van rompiendo armas, tenemos que adaptarnos a cada situación como bien podamos Por eso, veo esta decisión coherente con el resto de diseño del juego Y al final del día, acertada Dejando claro que la parte jugable es una auténtica salvajada Vamos a meternos de lleno a hablar un poco de los aspectos narrativos del juego La historia nos presenta el viaje del héroe Un clásico en los juegos de rol japoneses Es el relato que nos lleva desde despertar con un palo como única arma A acabar enfrentándonos a Ganon con la espada maestra En ese sentido, la narración más importante de todas El viaje en sí, depende del jugador Ya que el cómo y el cuándo de nuestro enfrentamiento con Ganon Lo decidiremos nosotros Por supuesto, el juego también tiene una historia explícita Más allá de la que construyamos nosotros mismos con nuestras experiencias Voy a evitar hacer cualquier tipo de spoiler Así que ya podéis respirar tranquilos Link se despierta tras estar 100 años dormido sin recordar absolutamente nada La clave aquí no son las cosas que van ocurriendo a lo largo de la aventura Sino las cosas que Link va recordando La historia principal no transcurre a lo largo de nuestra aventura Sino que la revivimos según el protagonista va recuperando sus recuerdos El acierto aquí es que esos recuerdos nos influyen y nos motivan En la empresa de llegar al castillo de Ganon Por eso el juego tiene un tinte tan melancólico La música intimista, el vacío, entre infinitas comillas de personajes en los escenarios Refuerzan el sentimiento de añoranza que refleja el juego Esta narración acontecida hace 100 años se va descubriendo conforme desbloqueamos recuerdos Que se consiguen yendo a un lugar concreto de mapeado que activa la memoria de Link La gracia está en que no sabemos qué lugares son Sin embargo, tenemos unas fotos que nos dan la referencia del lugar al que tenemos que ir Una vez más Dependemos exclusivamente de nuestra exploración y orientación A pesar de que el peso de la historia recae en estos recuerdos La conclusión de la misma sucede a lo largo del juego Como en todos los Zelda Hay templos que tenemos que superar para seguir con la trama La diferencia es que aquí estos templos no son obligatorios para derrotar a Ganon Pero sí imprescindibles para conocer la historia de los personajes principales Hay cuatro templos y cada uno nos contará la historia de una tribu que antaño luchó junto a Link para tratar de derrotar a Ganon Como todo lo demás en el juego, a nivel de diseño, estos templos son maravillosos Donde tengo problemas es en la historia que tratan de contar Se supone que superando cada uno de estos templos se profundiza en el pasado de Link y en su relación con sus compañeros de hace 100 años Pero esto realmente solo pasa con el templo de los Zora Con las otras tres apenas se cuenta nada interesante de los personajes Además narrativamente estos cuatro templos son exactamente iguales Ve a la tribu, conoce al jefe y supera al templo Y como ya digo, en solo uno de estos hay una historia remarcable No hay duda de que lo más interesante y el peso de la historia recae en la relación entre Link y Zelda Una relación que evoluciona pasos agigantados en cada recuerdo que desbloqueamos El personaje de Zelda es muy interesante Lejos está de los estereotipos que teníamos de princesas estándar que vemos en algún otro juego de la saga Aquí se nos presenta como alguien que no se siente a la altura de las circunstancias Que siente que por mucho que pelee no va a conseguir salvar su reino A pesar de ello es un personaje fuerte que jamás deja de luchar Y que al conocer a Link cambiará la perspectiva de cómo se ve a sí misma Es algo bastante tocho lo que montan, la verdad Y la única pega es que este conflicto se exprime relativamente poco Se podía haber sacado bastante más de este arco argumental A pesar de las pegas que le estoy sacando a la historia en sí En este juego esto es algo secundario La narración no está en la historia, está en nuestro viaje Los bosques, la brisa, las montañas Todo esto cuenta más que cualquier flashback Como ya he dicho, esto es el viaje del héroe Y solo de nosotros depende contar cómo va a ser La narración la construye el jugador No los diálogos ni las situaciones Si tuviera que concluir este análisis con alguna tesis Diría que lo que nos ofrece esta obra Es uno de los mejores viajes de los videojuegos Un viaje que apoyado con un diseño literalmente increíble del mundo Y unas mecánicas jugables del futuro Es difícil de olvidar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!